En Plaza Bea tienes la tranquilidad de encontrar todos los juguetes que buscas en un solo lugar y con precios bajos. Ojo que tengo un montón de sobrinos. Tenemos un montón de juguetes para todas las edades y vas a ahorrar. A mi hijo le gustan los videojuegos. Acá están todas las consolas y todos los juegos. Si no puedo ir a comprar, puedes pedirlos por plazabea.com.p En Plaza Bea tenemos todos los juguetes a precios bajos para que disfrutes una Navidad con todos los cheques.